El formato físico no tiene futuro Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy J.A. Prieto Y esta es la pregunta que lanza una compañía, no la lanzo yo, la lanzo THQ Y es que ha confirmado, bueno, ha firmado más que confirmado Que el formato físico no tiene futuro Jason Rubin, una antigua integrante de Naucidoc Y que ahora ocupa el cargo de presidente de THQ Ha concedido una entrevista a la publicación Gamer Informer En la que habla sobre el futuro de los juegos físicos en la industria actual Del entretenimiento digital Y en concreto, Jason ha dicho que el modelo actual que vemos en PC Es a donde se dirige la industria Con el paso del tiempo y la diversidad de juegos, de características y todo su espacio Ya no vamos a tener que comprarlos a 60 dólares ni en caja física Esta ha sido una de las informaciones más rotundas que ha dado en la entrevista Y ha preguntado, ¿Cómo puede tener éxito con juegos que no sean Call of Duty, Grand Theft Auto o Assassin's Creed? ¿Vale? Esta es una pregunta que lanza Que los juegos que no sean estos Es muy difícil que tengan éxito Y habla de lo difícil en vender un producto Que no esté respaldado por un enorme presupuesto Y una gigantesca campaña de marketing Rubin comentó también lo siguiente Si caminas por una tienda de videojuegos y ves un juego enorme de 120 millones de dólares de presupuesto Y otro de 30 millones Ese juego de 120 millones le acompaña a un presupuesto de marketing, de publicidad De alrededor de unos 80 millones de dólares Y seguro que compras este gran juego y el otro lo devuelves a la estantería Estas han sido unas palabras bastante duras del presidente de THQ Y lo más duro de todo es que ha afirmado que el formato físico no tiene futuro ¿Vosotros pensáis también que el formato físico no tiene futuro? ¿Vosotros apoyáis más la descarga digital o preferís el formato físico? Yo, como muchos de vosotros sabréis Me gusta tener el juego en formato físico Eso no quiere decir que no me guste el formato digital De hecho en Steam, estos días pasados, ya sabéis que Las rebajas de Steam de verano han sido unas ofertas de locura Con apenas 30 euros podías haberte comprado 4, 5 o 6 juegos perfectamente Y es bastante económico Pero dejas de tener el formato físico Con su caja, con su manual y todo lo que ya sabéis Así que nada chicos, quiero saber vuestras experiencias y vuestra opinión al respecto Comentar chicos, dejar un like Que ayuda muchísimo a avanzar con el canal, siempre lo digo Y nada, un abrazo enorme a todos y nos vemos en la siguiente